Hola, soy Marcel Barrena, soy el director de Mediterráneo, que es una película llena de emoción, de esperanza, de aventura, de grandes efectos especiales. Es una peli que cuenta una historia que hay que contar y con el mejor casting posible. Lleváis meses en Lesbos, nadie os ha contratado, nadie os paga por esto. ¿Hasta cuándo vais a seguir? Cuando no seamos necesarios, lo vamos. Los coloquios con los espectadores son para mí una de mis debilidades, uno de los momentos favoritos de cuando he podido estrenar una peli. Porque a diferencia de los pasos normales de los cines, en los coloquios ves cara a cara la reacción de la gente y la reacción de verdad. Te preguntan, que las ves emocionados, que quieren saber más del trabajo y en fin, hacemos las películas para la gente. Y cuando ves su reacción en directo, pues que no hay nada igual. Pero si no es, a los que vienen quizá vengan más. La ley del mar dice que hay que proteger la vida, que no hay que dejar un náufrago a la deriva. Y eso es lo que nosotros hacemos. Que esto es una crisis humanitaria, que nos viene grande, Oscar. Vámonos. Estoy encantado de haber venido a los Lees y espero que a la gente les guste la peli, les recomienden y que corra por toda Valencia. Que es una peli que hay que ver y que es una historia necesaria para contar y para ser escuchada. Nos vemos en Lees. ¿Y qué dirías a quienes cuestionan lo que estáis haciendo?